La historia negra trata de luchas, pero también activismo y liberación. Es por ello que en este mes de la herencia negra celebramos el arte, la ciencia, sus memorias y el aporte en cada una de las naciones para la construcción de lo que hoy somos como continente americano y el mundo. Cuando hablamos de herencia negra, le estamos haciendo honor a nuestros ancestros, a nuestros abuelos que sufrieron tanto, que forman parte muy importante de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestras creencias. Yo estoy muy agradecida con la Universidad Huracán, con el gobierno regional, con el Consejo Regional en especial y con la Comisión Interinstitucional que ha dado vida a este mes de la herencia negra. Debemos de saber quiénes somos, de dónde venimos y cuál es nuestra historia. Desde la primera Universidad Comunitaria Intercultural en América Latina, conmemoramos la liberación y emancipación física, mental y espiritual de nuestros pueblos caribeños. Una oportunidad para visibilizar el largo camino que se ha recorrido para garantizar la igualdad y equidad para todos y todas. El pueblo negro ha surgido, como el ave fénix, en todas las diferentes áreas de la vida social. Tenemos mucho que lograr todavía, pero yo quiero aprovechar la oportunidad para decirle a cada hombre afro, a cada mujer afro, a cada joven afro, que somos personas llenas de mucho potencial, de fuerza y que podemos lograr mucho más de lo que creemos, mucho más de lo que nos han hecho creer que podemos. Huracán tiene como prioridad la revitalización y visibilización de la historia, raíces y tradiciones ancestrales, de las comunidades. De esta manera reconocemos y exaltamos el orgullo de nuestras riquezas étnicas afrodescendientes. Porque somos Huracán, somos Costa Caribe. Está en nuestras manos hacer del pueblo afro, un pueblo fuerte, valiente y próspero. Para Huracán, Dara Contreras. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. ¡Gracias! ¡Gracias!